Gracias la UAM Xochimilco continúa en paro precisamente por los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes donde un estudiante al parecer fue asaltado dentro de los baños y recibió una golpiza que sin duda alguna ha desatado todo un movimiento. La UAM Xochimilco se declaró en un paro de 48 horas que se vence hoy por la noche y bueno en solidaridad también a estudiantes de la UAM Azcapotzalco ya también se han declarado en paro. Hay una reunión que tienen con las autoridades después de que entreguen un pliego petitorio para mejorar justamente las condiciones de seguridad al interior de estos planteles educativos que están pidiendo los estudiantes básicamente que haya torniquetes, mejor control de acceso tanto peatonal como vehicular que se instalen cámaras de circuito cerrado, que se capacite al personal de seguridad para que realmente no dejen pasar a personas externas y si es que algún externo tiene que pasar bueno sea debidamente identificado y bueno también están pidiendo que se arreglen los botones de pánico que ya existen y que se instalen otros más, así mismo que se tenga comunicación y apoyo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy se va a entregar el pliego petitorio que básicamente pues lo que están pidiendo los alumnos es esto que les comentaba y bueno se espera que hoy por la tarde noche se pueda anunciar si se levanta el paro o no tanto aquí en la UAM Xochimilco como en la UAM Coajimalpa así que estaremos atentos y estaremos informando.